¡Suscríbete al canal! Que se sueña ella y se imagina Cómo será que a ella tanto lastima Será más bien hombre de pelocano Sonrisa abierta y ternura en sus manos ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada mira a su marido Y luego se cae en la que lo muere Podéis destrozar todo aquello que veis Porque ella mis ojos no lo vuelve a crear Como si nada, como si nada la quiero a morir Ella por las olas pegada alrededor Y me ayuda a pintar a otras paredes del dolor con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me coge en la sala Y me ayuda a subir a toda risa A toda risa la quiero a morir Conocería en cada guerra Cada herida, cada ser Conocería en cada guerra De la vida y del amor también ¡Gracias! ¡Gracias! Esa boquita tan chiquita que me parece de crepe Que me parece de crepe Ay, que te como, que te como, que ay, que te voy a comer Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado De tu manera de ser Ay, que te como, que te como, que ay, que te voy a comer Muy buena, Alemania A lo mejor, ay, como el mío Dejar y la vivir Ay, de este mundo El tristeza Dejar y la vivir Ay, mi manera Yo quiero ser Ay, nada más Te quiero dar ahí Y recordar Y un nuevo amor Tanto mejor Quise olvidarte Ay, todo dejar Quise a la vivir Ay, nada más Oh, see my way Ay, nada más Ay, nada más Ay, nada más Gracias.